Y que tal amigos y amigas de Minecraft Bienvenidos otra vez aquí a Survival Oasis O más bien que nomás a Oasis Bueno, terminé El capítulo anterior de mala forma Porque no me había dado cuenta No me había dado cuenta que ya nos habíamos pasado de tiempo Más que nada, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con este show Sí, que sí me está gustando este pedo, eh Me está agradando bastante Miren, este sí se lo trago Está viendo que no tengo recursos casi, güey Y ese pedo, y este güey Este güey haciendo lo que Su chincuetas ganas se le da Está más cabrón, ¿no? Ahora aguanten Que en el episodio anterior Tuvimos unos cuantos pedos Porque no podíamos encontrar Varias cosas Por ejemplo Árbol No me dio Sapling la chingadera esta Y lo volví a plantar allá Por allá se ve La puntita apenas Y ese pedo Pero bueno Que teníamos que ir a ver los challenge Para ver que era lo que me daba ¿No? Los challenge Los retillos y demás Y ya pudimos Se pasaron de lanza Espérenme Esta madre que ya va a valer Quiero que me dé un poquito más de punch Ahora sí ya podemos comer Porque ya tenemos bastante comida Esta madre Carboncito Güey Qué puta Cómo va a hacer falta, eh No sé si guardarlo para comida O hacer unas antorchas tan siquiera Ese es el pedo Yo creo que no Vamos a tener que guardarlo Ok Huevo Esta madre Esta madre Estas chingaderas Ah Más madera De todo tipo Y color Y sabor ¿No? Estas chingaderas Ok La otra cubeta La bajo Y Yo creo que sería todo Vamos a ir a lanzarnos A algún lugar Aguantenme tantito Nada más Este Porque saben que Que está cabronsísimo Este pedo Neta Me está costando Banda No mamen Me está costando bien cañón Este pedo, eh Bien Con este seguimos Poniéndole allá De aquel lado Y es que estos pinches cactus Me van a ayudar Pero bien cabrón Después Les voy a enseñar Como me van a Me van a ayudar Vamos a hacer una trampa Para mobs Bien fácil De hecho Se pueden hacer varias No es Nada más una Pueden hacer varias Y creo que están Muy chingonas ¿No? Ok Eh También podríamos Continuar con este pedo En el que nos quedamos Pero Déjenme checar Otra cosa Ok La canción Es que A ver Ok Para allá Hay algo Aguanten Las carnes Que se me olvidó Sacar este pedo No mames Y mi cama ¿Dónde la dejé? No me acuerdo Inga su madre Creo que la dejé acá A ver Espérenme Ya ni sé Sigra Ahí está todavía Esa madre roja Eh Si Si wey no mames Yo ya me iba bien chiles Desde el capítulo anterior Y no No me había dado cuenta ¿No? Y si hay cactus A la lejanía Eh Pero Supongo que ya no te deberías De ir para allá Por lo mismo Del mapa Bueno Vamos entonces Para la pinche pirámide Que me intriga Un chingo Banda Me intriga Un chingo Este pedo Ok Aquí estamos ya Y esto es un dungeon ¿Vale? Para que no sepa Esto es un dungeon Obviamente Como era de esperarse Miren aquí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo aquí, eh? Bueno Oh Aquí está la entrada Sí Ya me lo he imaginado Joder Puta A ver Aguante Yo creo que voy a dar Palazos Para darles en la madre Ok Ok Ay pendejo ¿Ven algo por allá? Yo no veo nada Eh Puta Ahí voy a cagarla Vale No mames No lo puedo matar Güey Ahí está La burger Puto Ah Jale puto No mames ¿Tienes estos huesitos? ¿Aquí que usted está? Puta No me los dio ¿Va? Oye Güey No mames Un zombie Un zombie con un arco Güey Que pedo Ah no Bueno Ya se me acabó A ver Bueno no Podría estar No igual Ahí está el iron No mames A huevo Ya tengo uno de iron Uy Ahí viene este güey A chingar Aquí la podríamos Aplicar Así No mames No mames Venga Madre Palazos Uy güey Están un chingo de cosas No mames Ale puto Güey Güey Suelta Un montón Ay güey ¿Por qué? Bueno no quiero preguntar Porque es obvio ¿No? No mames Ya mero Me muero yo Aquí para ser Pendejo Güey No mames No 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 Sí a huevo Banda Porque si no Me cae Uy güey No traje la cama Unos medios Pantalones Es que ¿Cómo le hago güey? No tengo así Mucho que digamos Para madrear ¿No? Coño Y perros Por ahorita No güey Más bien lo que necesito Es comer Entonces Vamos a ir Este pedo No Ay güey Porque Pinche Mini Zombie Casi Te rompe La madre Güey Ahí venía otro Espérense No Tostado Echernos Jeta Güey A ver si no amanezco Al lado Bueno En medio De la pared Como es costumbre El psico De su pinche madre No Me digas Madre No Afecte Sáquese A la chingada Sáquese A la chingada Aquí hay un mini zombie Ay no Que mini zombie Ni que La chingada No mames Ay sabes que Adiós Puta Tres cabrones Chale güey Me cae que Me la están poniendo Muy difícil Este pedo Muy Muy difícil Muy para acá Sin diagonal Porque No falta No faltan Los metiches Hijos de la chingada Me la quieran Me la quieran partir Ay cañangas Yangas Esto está poniéndose Muy difícil Bandita Muy muy difícil Puta Chale Chale Porque siempre me dan Esto en la primera Es para que sigas Plantando Güey No mames Hijo Hijo de puta Está muy cerquita No Ahí voy a valer Verga Ahí voy a valer Verga Ya Sáquese la chingada Me dan miedo Güey No mames Es que Si me destruyen Todo Qué pedo Eso me va a doler Hasta las bolas Hasta las bolas No mames Los estuve matando Con esto Y vean Cómo se le bajó No manches Ay Ay mamá Por Dios Por Dios Qué borracho Vengo No mames Ese pinche árbol Ya se tardó mucho Chingue su madre Esto está Poniendo Color de hormiga Ya chingue su madre También No mames Se quedó allá arriba Qué mamada Güey Bueno No se quedó allá arriba Entonces qué pedo Piensa Por lo menos Para galletas Ya voy a temer Güey No O cómo No No tragar carne Podrida Ni pedo Uno de iron Puta Para qué me sirve Para una pala Güey Que es lo peor De lo peor Coño Ok Esto Aguantenme La cama Siempre la voy a traer Capaz Que me muero Dieciséis Ok Me la llevo Uno de huevo Uno de huevo Lo dejamos Qué más iba a ser Banda Que creo que iba a ser esto Hijo de puta Güey Yo era para que se hubiera ido A la chingada Este cabrón Ahí viene Ahí viene esa mamá Ahí viene esa mamá No Se es mamón Güey No estás remojándote el pito Ahí en mi En mi agua Ven Ven para acá Aquí te voy a poner En tu madre Un palazo en la cara Pinche mono Y adiós No mames Ups Ups Bueno ni pedo Oiga no mames Es que es una pala de diamante Como chingados De tres pinches criticals En la cabeza No se muere Güey Qué Pedo Eh Qué pedo Con esto Lo que si es que estamos teniendo Sandías A cada ratito Pero no descarta el hecho De que me pueda morir Ese es el lado malo Ahorita quito ese punto Aguantenme Vamos a ver Qué pedo Es que mames Aquí tengo un chingo de cosas Que hacer Neta Quién sabe Por qué traigo Bueno Tengo champiñones En las En las cajas Güey Se me hace está raro Bueno Aquí Aquí no hay pedo Supongo Verga Bueno Ingue su madre Qué pedo Con esas Qué pedo Güey Ingue su madre ¿No? Ingue su madre Güey Es lo que quieran Que los quite todos Pues a la vez Ok Ahí un cofre No es un cofre Entonces qué pedo Ah Que la chinga Ya Basta Basta Señores No mames Era un cofre Güey ¿Por qué no lo podía agarrar? Ah Ya sé por qué no Porque está tapado Por arriba Pinche inútil Puta ni pedo Pues vamos a sacarlo así ¿Bolas de nieve? Qué Pedo Les pasa aquí Güey Es para que haga Un muñeco de nieve No mames Qué pedo Con esa madre Güey Chale Pinche mundo Bien raro Está bien raro Este pedo Güey Ah puto Ya está Qué pedo Se glitchó Este pedo Qué tranza Es que vean Ahí está el hoyo Güey Pues ya está Como para que crezca No sé ahora Qué chingados Quiere Güey No Esta madre Está pero Bien rara Bien rara Este pedo A ver Esperen Me voy a chingar Esta pinche tierra Ay 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 Creo que es lo principal En todo esto Lo que no quería Que quedase Chueco Güey Pero bueno No me dejan De otra No me dejan Ni pedo Así No Si güey Ni pedo Ah si Lo vamos a dejar Es que no mames No me dan De otra Opción Güey Con este pedo Puta Ahí me faltó Güey Aguanten Las carnes Vamos Vamos a rellenar Aquí este hoyo Porque chale Güey Se me van a estar Spawneando Allá abajo Como ya saben ¿No? Pinche gastadero De arena Pero bueno X X X Y aquí Pues obviamente Vamos a Quitarle este cacho Muy bien Ahora esta madre Esta madre Tan siquiera No es que Híjole Me cree que Esto es un pinche Es una de Güey Eso si puedes sacar Arena de puta No mames ¿No? El problema Es hacer estos Pinches bloques Güey Cuestan mucho Cuestan mucha Pinche arena Hacer estos bloques Si no tan siquiera Ahí tenemos Ese pedo Oh miren Así si es un árbol Güey Y todavía puede Crecer más Todavía puede Crecer mucho más Entonces Hasta aguanten Me chingo Este pedo Vamos a llevarnos Este Ok Ahí hay calabazas No Chingón 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 Podemos poner Más calabazitas Para tener Más producción De calabazitas ¿No? Métete al pinche Inventario Coño Con este Güey Me cae Pasa bien De lanza Ok Aquí Y aquí No Si señor Esto es otro pedo Ahora si Me la pellizcan Está lleno De esa madre Y lo dejamos No hay pedo Necesitamos más Iron Déjenme quitar la caña Y volverla Y volverla a poner Ay que la verga Ya vamos a empezar Con el lag Su puta madre A ver aguanten Que si desde hace rato Vi que como que se bajaron Los cuadros Muy raro Bueno Saben que hasta aquí Vamos a dejar Chinga Escógete pinche Minecraft Es que de repente Se laguea bien cabrón Y de repente no Y no entiendo Que pasa Oh ya vi que pasa Ok hasta aquí Vamos a dejar Este episodio Banda Lamentablemente No pudimos hacer mucho Pero bueno Hasta aquí lo vamos a dejar Porque acabo de ver algo Que mi computadora Ya empezó a mamar Pinche computadora vieja Marica cabrón Entonces pues ni pedo Ahorita Bueno En el siguiente episodio Regresamos vale Nos vemos Bye bye